Hola, soy Ayrun Kerrigan, bueno ya me conocéis, y aquí estoy con una amiga que también tiene algunos problemas de visión, por lo cual le he pedido a ella, no a otra persona, que colabore conmigo en estos vídeos, una serie de vídeos que vamos a hacer en colaboración tanto juntas. Así que, sin más esperamos, les voy a dejar que ella misma sea presente. Yo soy Paula, soy amiga de Ayrun, como ya he dicho, y voy a ayudarla con la colaboración de algunos vídeos. Yo creo que ya me conocéis, si habéis visto un vídeo que hicimos de un unboxing, de un juego de Harry Potter que me regaló Ayrun, y yo le regalé comida de ganchillo. Si os gustó la comida de ganchillo que le regalé y queréis ver otros trabajos, Ayrun dejará el link a mi Instagram en la descripción del vídeo. Y, pues, vamos a empezar, ¿no? Sí, dejaré también el vídeo en las pantallas finales para que podáis ir a visitarlo y le dais un grandísimo like y un buen comentario diciéndome, mmm, que rica. Bueno, vamos a empezar directamente con el contenido de estos vídeos que, como he dicho, vamos a hacer juntas. Y vamos a hacer vídeos de Versus. Sí, ya sé que estáis pensando, ¿qué quiere decir Ayrun con Versus? Bueno, vamos a explicar porque esto tiene contringulis. Vamos a hacer Versus, por ejemplo, de Disney. Película antigua contra película moderna. Por ejemplo, El León, Aladdín. ¿Algún ejemplo que se te ocurra, Paula? Sí, pues, La Bella y la Bestia. Entonces, la verdad, tuvo buenas críticas. No sé, incluso podemos añadir 101 Dálmatas, aunque son las dos versiones de los años 90, pero es una película antigua contra moderna. Y pronto dicen que sacarán Sole Cruella. Ya la añadiremos cuando la saquen. Exactamente. También iremos al día con películas de Disney, etcétera. Y también vamos a hacer comparativa de libro contra película. O en este caso, empezaremos con una serie, que es Memorias de Idún. Así que, si no queréis que os hagamos spoiler, os recomendamos ver la serie y leer los libros para no spoilearos. La serie se encuentra en Netflix. y, bueno, una serie muy esperada por los fans de Memorias de Idún, que llevamos 16 años esperando una adaptación. Y ahora, pues, ni la tenemos. Sí. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer, que es libro versus película, es Harry Potter. Sí. Sí, ahí tenemos muchos libros y muchas películas. Mucho material. Eragón, por ejemplo, también hay una posibilidad. Como veis, hay muchísimas posibilidades para comparativa. Pero bueno, nosotros, lo que solemos coincidir siempre, por ejemplo, yo Eragón no la he visto ni he leído el libro, es en Disney. En Disney podemos hacer muchas comparativas porque las películas las hemos visto cien mil veces, las dos. Así que aquí es muy fácil hacer comparativas. E incluso, vamos a hacer una comparativa de consolas. Las consolas viejas, como la Game Boy Advance, ¿verdad? Sí, las consolas inalámbricas, que han evolucionado desde la Game Boy en blanco y negro hasta las últimas Nintendo. Viendo su accesibilidad para personas con poca visión y viendo la evolución de las consolas y sus juegos y demás, cómo han evolucionado, cómo se han adaptado a las capacidades de la gente. Exactamente, las consolas. Porque si lo recordáis, en el último momento, las dos tenemos problemas de visión. En distinto grado, es verdad que ya ven bastante más que yo. Sí. Pero, bueno, este canal lo inicié justamente para este fin, para hablar de la gente con problemas de visión. Así que, perfecto. Pues nada, esperamos colaborar muchas veces. Sí, desde luego. Siempre que quieras estaré allí. Vale. Bueno, pues ya colgaremos el primer vídeo en breve, en el que hablaremos de Memoria de Idun, serie versus primer libro. Así que, como decimos, leeros el primer libro y ver la serie, para que podáis comparar con nosotros y dejar en los comentarios vuestras opiniones personales. Así que, pues nada, ¿algo que añadir? Pues, bueno, espero que les gusten nuestras comparativas y que intentaremos ser objetivos, pero tener en cuenta que muchas veces daremos también nuestra propia opinión sobre estas comparaciones. Así que, pues nada, esperemos que les gusten y nada. Iron y Paula se despiden. Termina Tribunal.